El periódico El País sigue acompañando este clásico RCN en su edición 2024 y para esta quinta etapa, la etapa llamada la etapa reina debido a su dificultad y su paso por el alto de la línea, estuvimos a bordo del equipo EPSA para poder conocer todo en detalle cómo se lleva a cabo esta etapa y el acompañamiento al equipo y por supuesto al final hablamos con los protagonistas y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, en los clásicos pasados, en vueltas a Colombia hemos subido acá y he llegado ahí cerca y hoy llegar y ser el gran victorioso, creo que es algo bonito darles esa victoria y creo que ellos están más contentos que yo. Es una etapa muy dura, ganar una etapa así es algo bonito, es algo motivador, una etapa yo creo que va a ser la más dura del clásico, todas son duras pero con todo este nivel, tantas horas y bueno, gracias a Dios por mis características, puede ganar. Bueno, finalmente sensaciones para la etapa de mañana que termina en Cristo Rey. No, ir día a día, creo que es un correr muy novato, no me puedo apresurar, creo que tengo que esperar a ver qué me dicen los directores y plantear una buena estrategia para mañana y vamos paso a paso y disfrutar lo que tenemos hoy. Realmente me pone muy feliz llegar a esta etapa con la camiseta de líder y poder conservarla, realmente hoy salí con grandes expectativas, quería dar lo mejor de mí y gracias a Dios pudimos estar en lo más alto con mis compañeros, con Chaparro, con Pira y pues yo pude mantener esta camisa que realmente me llena de orgullo. Hoy tenía la mentalidad de quererme ir en la fuga, realmente fue muy duro al principio pero se dio y creo que llegar aquí y saber que mantenía la camisa me llenó de felicidad, entonces espero poder mantenerla hasta lo último. Al principio parece una etapa que sería para sprint en la altimetría pero realmente no es así, todo el día se va muy rápido, el calor que hace también desgasta mucho y la subida a Cristo Rey es bastante, bastante exigente, entonces lo más importante es estar adelante y llegar con el grupo de favoritos. Muy dura, muy dura era la etapa reina, pues de salida me mandaron a ir a la fuga, entonces estuve ahí todo el día intentando, intentando, luego salimos, se hizo la fuga de la fuga como dicen por ahí, muy duro la línea, pues en la línea nunca había estado con punteros, realmente muy feliz de estar ahí y bueno, luego simplemente hacer trabajo de equipo, luego volví salte a la fuga por eso, por transportarle al equipo y ya es realmente lo único. Es una felicidad grande porque hace unos meses me fracturé la rodilla, entonces es como volver a estar acá en el podio, se siente muy bonito, es una etapa dura de mucho desgaste, los del MOU tendrán que otra vez estar ahí dándole, nosotros de nuevo intentaremos hacerles el trabajo un poco más complicado porque es de lo que trata el ciclismo, entonces ahí estaremos. Gracias. 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 Gracias.